La vida de la vida No puedo describir qué es lo que se siente, porque sientes que no puedes respirar, que no puedes comer, no puedes nada, y llorar. Yo me pasé aproximadamente dos meses y más que no podía cargarlo. Yo tenía una necesidad de cargarlo, quería abrazarlo, yo me acostaba arriba de él, lo abrazaba así. Yo tenía una necesidad de cargarlo, yo tenía una necesidad de cargarlo, hasta que para que para que, al principio, de la atención de cargarlo, al principio, los primeros posibles, nos llevamos a la atención 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 a la atención, Entonces, este fue el clave que nos quedamos en el mauro y empezamos con la curación de 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 la curación. ... Además, hay un poco de cuatro agapas. Aisaki llegó a su vez en el queso y no habló. El contacto que se hizo era principalmente en el camino y en el camino. En general, no había ninguna pasión, ni ninguna pasión que estaba relacionada a la metra y a la metra y a la metra. pero cuando llegamos allá igual, comenzó la fisioterapia igual, los cambios eran dramáticos comenzó diciendo gorgiando diciendo mamá a la semana hayan esas oraciones largas במקביל al teléfono el trabajo del trabajo trabajamos todo el tiempo en la relación con el Dr. Neumann y el niño en el mes de julio comenzó a tomar un típico de la terapia y empezamos a ver que todo tipo de típico tuvo otra presencia desde el punto de vista de la terapia y en realidad es era para nosotros mucho más importante desde el principio del tiempo de la serpola ya también el primer tiempo y lo que sea y la terapia y la terapia y el primer tiempo se me hizo un tóp y se hiede y se hici y se hici ya hasta que luego la terapia y se hici y con. y se hici y con. y también conmotooriosos, también conmotooriosos y principalmente conmotooriosos que son atuantes. Yizak se ha logrado la tecnología en la antiguidad y empezó a la cuchilla en 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 la cuchilla. Entonces en Lemenstein, desde que llegamos, fue así. Me di cuenta que todo iba a estar bien, que tal vez iba a tomar tiempo, pero que iba a estar bien. Ya me sentí segura y ya me sentí confiada, porque vi cómo lo trataban. Con el equipo de enfermeras, de enfermeros de Lemenstein, increíble. Cada cosa que necesité, cada pregunta que hice, tuve la respuesta en su momento. A ellos los adoro, también los amo, los amo y les voy a estar agradecida la vida, la vida entera. Yo siempre he dicho, gracias a Israel. Si yo no hubiera estado aquí con mi niño, ¿qué hubiera sido? En Israel lo tuve todo para tratar a mi niño, desde el diagnóstico hasta su recuperación. Y este es el resultado. Ahí está Isa. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.